El Teatro Argentino de la Plata El Teatro Argentino El Teatro Argentino El Teatro Argentino El Teatro Argentino Señor Presidente de la Provincia de la Provincia, Intendente de Tuzango, Alberto Descanso. Señor Intendente de la Plata, doctor Pablo Uruera. Señor Presidente de la Provincia de los Ministros de la Provincia de Buenos Aires, licenciado Alberto Pérez. Y mirados y especiales, señoras, señores. A continuación, hablará para nosotros el señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bienvenidos a todos. Realmente les agradezco profundamente la presencia, sacando en este sábado por la mañana tiempo al descanso y a la familia para compartir esta jornada de trabajo y de reflexión. Quiero saludar y agradecer muy especialmente la presencia de mi compañero vicegobernador, Gabriel Mariotto. El presidente de la honorable Cámara de Diputados, el doctor Horacio González, con quien venimos trabajando desde el principio de la primera gestión. A mi querido compañero presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, Intendente de la Mastanza, Fernando Espinoza. Al presidente de la Federación Argentina de Municipios de la Provincia de Buenos Aires, Intendente de Ituyangó, querido Alberto Descanso. Muchas gracias por acompañarnos. Su representatividad institucional en nombre de todos los intendentes de la provincia. Al Intendente de nuestra ciudad capital, con quien venimos trabajando codo a codo a lo largo de estos siete años para transformar y cambiar esta querida ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata. Pablo Ulvera, muchas gracias por tu presencia. A mi compañero y amigo de ruta de estos diecisiete años intensos de mi carrera política, con la responsabilidad que le he confiado de ser el jefe de gabinete, Alberto Pérez. A mi compañera de casi treinta años ya, y ahora presidenta de la Fundación, una mujer realmente maravillosa que me apuntaba a la anímica espiritualmente en cada uno de los desafíos a lo largo de estos años, donde nada ha sido fácil, donde siempre, con un espíritu de lucha y teniéndola muchas veces a los sobresaltos, con la pasión que nos pone en la vida, en las distintas etapas, en los desafíos que he encarado. Y bueno, gracias Karina por todo y a través tuyo a todos mis amigos. Y principalmente, le doy las gracias a cada uno de ustedes, por el esfuerzo de todos estos años, como nos gusta decir, para poner a Buenos Aires activa como nunca. Yo creo, sí, un fuerte aplauso a ustedes mismos por su capacidad, por su compromiso, por su vocación de servicio, por su responsabilidad. Porque yo creo que en la vida lo más importante es la capacidad de amar lo que se hace. Y yo creo que tener más voluntad que suerte es la fórmula para alcanzar los objetivos. Elegir hacer lo que está bien y no lo que sea más fácil. Respetar la experiencia como un valor fundamental. También sentir pasión por vencer la adversidad y hacer del diálogo y la tolerancia una forma de entender el sentido profundo de gobernar y la esencia de la política. Y yo soy convencido, como nos marcó el camino del General Perón, que mucho mejor que decir es hacer y mucho mejor que prometer es realizar. El nuestro, podemos decir con orgullo, que es un equipo de gobierno que fue fortaleciéndose en medio de las dificultades. Muchas veces, en momentos complejos, debemos tomar decisiones racionales en contextos irracionales. Y estos son los valores que quiero que hoy nos unan más que nunca, que son las fuerzas con las que hemos logrado hacer crecer y progresar a nuestra provincia. Y hoy quiero que tengamos esa fe y esperanza profunda, con mucha convicción, en el futuro de la provincia y de la República Argentina. Este es un momento nacional en el que todos tenemos que colaborar, cuidar el empleo y la gran reindustrialización y recuperación de los sectores productivos que se han dado en nuestro país en estos últimos años. Si juntos el Estado, los empresarios y los trabajadores con los gremios fuimos capaces de protagonizar el mayor crecimiento y recuperación de la Argentina en estos últimos 10 años, juntos con mucha responsabilidad social, tenemos que encarar los desafíos futuros. Y tenemos la materia gris y la materia prima para hacerlo. La materia gris que es la fuerza emprendedora, el talento de nuestros trabajadores. Y la materia prima es esa fuerza de la naturaleza. Si a eso le agregamos valor, inversión, el desarrollo, la prosperidad argentina está absolutamente garantizado. Y nosotros humildemente hoy podemos decir que lo que era Buenos Aires, nuestra provincia, una carga para las demás provincias y para el conjunto de la Nación, hoy es la locomotora del progreso nacional. Y aquellos que quieran gobernarla en un futuro, como las aspiraciones legítimas que ha expresado mi compañero vicegobernador Gabriel Mariotto, o el intendente de la Matanza, presidente de nuestro partido, Fernando Espinosa, les puedo asegurar que van a encontrar una provincia con grandes cambios y transformaciones. Y yo siento, y por eso los he convocado, que resulta indispensable en el momento que hay mucho debate, que la sociedad conozca lo que hicimos juntos en estos 7 años. Valoremos estos logros. Yo por eso los convoqué a este encuentro. Para que luego cada uno de ustedes sea un fiel transmisor y ponga toda su energía y su voluntad en dar a conocer cada uno de los frutos de su trabajo y estar atentos, como siempre, a corregir lo que haya que corregir y mejorar lo que haya que mejorar. Porque siempre en una provincia grande como la nuestra, las cosas se pueden hacer mejor. Y también si el desafío es analizar quién hizo más y quién gestiona mejor, bueno, comparemos entonces. A veces cansan los que dicen tener ideas para todo, pero soluciones para nadie. Pongamos las cosas en su justa dimensión. Buenos Aires tiene más habitantes que la suma de 20 de las 24 provincias que forman nuestro país. Y eso sí, la provincia más grande es también, y muy especialmente, la responsabilidad más grande. Yo estoy seguro que hicimos como nunca. ¿Quiénes? Ustedes, en estos 7 años que transformaron la realidad de nuestra provincia. La hicieron más inclusiva, más pujante en lo productivo. Y juntos obtuvimos logros. Asumimos los desafíos de cada momento. Resolvimos problemas estructurales y mejoramos fundamentalmente la administración del Estado. Y en esto quiero hacer un reconocimiento a la Ministra de Economía, Silvina Bataki, y a todo el equipo del Ministerio. Porque llevamos adelante una provincia social y económicamente desendeudada, como muestran aquí estos gráficos que hemos sintetizado. Progresiva en lo tributario y con equidad en el gasto. Bajamos la deuda a la mitad. Algunos, en otros lados, llevaron la deuda al doble. ¿Quién administra mejor entonces? Somos la provincia con mayor participación de recursos propios sobre el total de sus ingresos. Lo hicimos mejorando la recaudación, luchando contra la evasión, buscando la equidad fiscal y grabando a sectores que estaban exentos. Alcanzamos de esta manera el equilibrio fiscal, dejando atrás aquel déficit histórico que mantenía en vilo no solamente a nuestra provincia, sino al país. Nuestros municipios, como fiel reflejo de estas políticas en la provincia, también lo lograron. Y los intendentes que aquí me acompañan, y todos los intendentes de la provincia, con buena fe, pueden dar prueba de esto. Y esto fue posible a partir de nuestra descentralización de recursos. Un gran federalismo dentro de la provincia de Buenos Aires. La mayor redistribución de la historia. Y aquí un reconocimiento a lo que es una referencia hoy a nivel nacional, y a quien tiene la responsabilidad en este tiempo de conducir ARBA. A Iván Budazzi y a todos los técnicos y profesionales de nuestra agencia de recaudación fiscal. Y comenzamos con el licenciado Montoya, que luego la condujo el doctor Perermiter, luego Di Vela, y ahora Iván Budazzi. Y que cada uno fue tomando la aposta y lo pudo hacer cada vez mejor. Para que hoy podamos mostrar de qué manera las transferencias crecieron en un 570%, por encima de cualquier índice inflacionario. Para darles un ejemplo práctico, la coparticipación municipal neta, más las transferencias de libre disponibilidad, financian en su totalidad los sueldos en la gran mayoría de los municipios. Cuando llegamos nosotros al gobierno, la coparticipación que se giraba de la provincia a los municipios, apenas alcanzaba a cubrir el 50% de los salarios de los trabajadores de los municipios. Lo saben muy bien, Intendente, con mucha experiencia, cuando tenían que hacer fila suplicando al gobernador de turno recursos para afrontar sus compromisos. Eso se terminó. No, dispusimos que las transferencias fueran automáticas. Nunca antes había sido así en este volumen y con este impacto en las finanzas municipales. Porque siempre pensé que Buenos Aires es un país, nuestra provincia dentro del país. Y entonces, cada Intendencia es una provincia dentro de la provincia. Y yo celebro que hoy los mejores Intendentes puedan lucirse en su gestión. Creo, humildemente, con todo respeto a todos, que hemos contribuido mucho, junto a nuestra Presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, para que así sea, con el bien de la gente. Somos la provincia que mayor aporte realizó a la renta federal en el año 2013. El 39,5 total son estos 188.400 millones de pesos. Duplicamos, para tener una referencia, el de la Ciudad de Buenos Aires, que viene segunda. Lo hicimos posible porque, como hacía referencia, con la creación de ARBA, una agencia modelo a nivel nacional. Dejamos atrás 150 años de la obsoleta vieja dirección de rentas. Y mejoramos, de manera eficiente, incorporando nuevas tecnologías, todos los sistemas de recordación. Nosotros, innovando, con coraje, hicimos que cada uno de los contribuyentes pague lo que debe pagar y de acuerdo a su capacidad contributiva. Concretamos, entre otras iniciativas, un revalúo rural como no se realizaba en la provincia desde hace 50 años. Rediseñamos... Rediseñamos ingresos brutos, apostando al crecimiento para tener directamente vinculados los ingresos genuinos de la provincia a la actividad comercial, industrial, de los servicios y del campo. Y ahora, para citar alguna referencia, porque muchas veces hubo algún tipo de polémica con respecto a este punto, fuimos en búsqueda de aquellos sectores que no estaban grabados. Y los que percibimos que tenían mayor capacidad contributiva, no nos tembló el pulso para que puedan contribuir, por ejemplo, seis veces más el caso de ingresos brutos en el juego. Los pules de siembra que no estaban grabados, la televisión por cable y la telefonía celular. Actualizamos a IJ, pero manteniendo siempre una visión progresiva, como lo hacemos en todo nuestro gobierno y particularmente cuando se trata de definir las políticas fiscales. Beneficios para las pymes y eliminamos también la carga sobre viviendas familiares de bajo valor. Penalizamos, por otra parte, la tenencia especulativa de tierras improductivas. Creamos el impuesto a las herencias. Estos avances, entre otros, permitieron clarificar el conjunto de nuestra economía provincial con mejores perspectivas. El Banco Provincia se convirtió en una verdadera banca de desarrollo. Un saludo muy especial a su presidente, licenciado Gustavo Marandone, a los directivos del Banco Provincia, a los 11.000 trabajadores, a los 420 querentes del Banco, con una gran trayectoria, que están en cargo de toda nuestra provincia dando este saludo. La verdad que el Banco Provincia es un dolor para todos los gobernadores de turno. Hoy, bueno, es parte de las grandes soluciones. Para que tengan una referencia, me recordaba el otro día a un legislador con mucha experiencia que había presupuestos en otros años en la provincia, donde se ponía un subsidio al Banco Provincia. Hoy podemos mostrar con el profesionalismo y las políticas que le he instruido, cómo el Banco Provincia es un dinamizador y no solamente tiene rentabilidades económicas, sino sociales. Que es lo más importante y de qué manera está integrado a las pymes, al campo, a los municipios y fundamentalmente a las familias, para que tengan un crédito que les permita soñar su casa propia, concretar un proyecto. Por eso orientamos el Banco para transformar las estructuras productivas, que sea un dinamizador de la economía real, incorporar incentivos para mayor valor agregado y fundamentalmente industrializando la ruralidad, una política de Estado en marcha en la provincia y el país. Hoy, también, entre otros logros, es la primera entidad de microcréditos del país. El Banco Provincia nos pide, presta, nos pierde, lo harámos todo. 90.000 microcréditos ha entregado el Banco. Un reconocimiento a Guillermo Franco, que no lo de haber hecho una exitosa gestión al frente del Banco, hoy conduce la empresa Promesa, que es la que con sus promotores identifica a familias, a emprendedores con proyectos y el crédito les permite concretar ese sueño y fortalecer ese gran organizador social que es el trabajo. También, el Banco, como parte de la modernización de nuestra provincia, ha incorporado nuevos cajeros automáticos y medio millón de usuarios hoy utilizan su banca Internet. Por otra parte, en consenso con las entidades comerciales e industriales de nuestra provincia, hemos hecho crecer la línea de crédito fuerza productiva. El Banco Provincia prestó 2.000 millones de pesos con subsidio de tasa Pymes y también la tarjeta Procampo, así de un hito de cambio de atención al pequeño y mediano productor. ¿Por qué? Porque la semilla y los insumos se pagan con la tarjeta Procampo después de la cosecha. Esto es un financiamiento que influye positivamente en todas las localidades con una gran participación agrícola ganadera. El Fondo de Garantía Fogaba, que le hemos confiado la conducción a un hombre que viene peleando hace muchos años por los industriales de la provincia, Osvaldo Rial. Un saludo muy especial a Osvaldo, presidente de la Ría Industrial de la provincia y a todos los que integran la organización Fogaba, que ha respaldado con sus proyectos de inversión a 26.000 pequeños y medianos emprendedores. Por otra parte, la fundación del Banco Provincia consolidó ayuda solidaria a los sectores de mayor vulnerabilidad a través del programa de responsabilidad social empresaria. El Grupo Provincia, con esta política de integrar a todas las unidades productivas, a todo lo que hace a la integración, a la inclusión, al desarrollo, al crecimiento de nuestra provincia, tuvo también una gran expansión, no solamente en nuestra provincia, sino en todo el país. ¿Qué hace el Grupo Provincia? Ofrece a comerciantes, emprendedores, profesionales, los servicios de leasing, esta innovación en asistencia de préstamos con opción a compra, que se aplica en los municipios, que se aplica en distintos profesionales, a jóvenes con proyectos como Provincia Seguro, Provincia Desarrollo y Provincia NET. Un reconocimiento y agradecimiento al licenciado Montoya y a todo el equipo del Grupo Provincia por esta gran tarea que viene llevando adelante, acompañando a los emprendedores y a los municipios para el equipamiento de sus plantas de servicios que tienen que dar el ciudadano. Yo soy un convencido que la previsibilidad genera confianza. Eso es determinante a la hora de atraer inversiones y de esta manera generamos empleo. Tenemos que seguir poniendo mucho énfasis en esto. Este es el círculo virtuoso que hace falta intensificar hoy más que nunca para que entremos en la gran década del desarrollo en la provincia y en el país. Esto nos permite optimizar las oportunidades y coordinar esfuerzos con el sector privado, la Nación y los municipios. Ahí está la clave. Hoy gobernar más que nunca es unir, integrar, sumar esfuerzos. Y en Buenos Aires, ustedes lo saben muy bien, hay miles de emprendedores con buenas ideas y ganas de llevarlas adelante. Nuestro gobierno, podemos decir con toda claridad que ha sido en todo momento un facilitador para concretar estos proyectos que vinieron a generar trabajo, movilidad social. Eso nos permitió llegar hasta aquí. Eso nos va a llevar aún más lejos. Miles de argentinos, por otra parte, hemos logrado en nuestra provincia que trabajen en los 40 parques industriales que creamos desde el año 2007. Hoy tenemos 80, el doble que en toda la historia de la provincia de Buenos Aires. Y vamos ahora a ampliar los parques industriales a municipios pequeños, áreas productivas planificadas. Un reconocimiento a Cristian y a todo el equipo del Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología. ¿Para qué? ¿Qué fue lo que buscamos con esto? Tener un territorio mucho más equilibrado en lo demográfico. Si tenemos el 70% de la población viviendo en el 2% de territorio, el gran desafío era desarrollar más en el interior. ¿Y cómo? Con más parques industriales. Por eso la mayoría de estos parques industriales fueron creados en el interior de nuestra provincia, donde antes solamente eran municipios con un perfil agrícola-ganadero, y hoy son municipios industrializados con fábricas de pasta, por ejemplo, y otros productos de la cadena de valor del campo. Muchos más trabajadores y seguimos avanzando en esta línea irán a su empleo cuando tengamos más de 100 parques al finalizar nuestra gestión. Y cada uno, ¿con qué sueño? Que tenga su centro de educación productiva, porque concebimos que es estratégico articular a la educación con el mundo del trabajo. Y en eso Gabriel está haciendo una gran tarea, articulando con universidades, con sectores productivos, distintos encuentros que han identificado a las regiones de nuestra provincia, donde tenemos que orientar la educación técnica, la educación agraria, qué demanda de recursos humanos, qué obra de infraestructura para mejorar la logística y el transporte, qué matriz energética y con qué financiamiento tenemos que llegar hasta ahí. Esto nos va a permitir seguir dando saltos cualitativos en la generación de cantidad y calidad de puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque son convencidos que una familia en la que sus integrantes tienen empleo y donde el sueldo conserva el valor, puede proyectar con mayor optimismo su futuro. Puede forzarse y ver cómo sus hijos progresan desde recuperar la cultura del esfuerzo. El conjunto de los trabajadores, la clase media, siempre aspiraron a esta movilidad social y que volvieron a nuestro país. Y siento que a ellos hay que llevarles hoy como un valor muy importante. Y siempre me anhelo de ser una influencia positiva, de llevarles tranquilidad y esperanza. Necesitamos hoy más que nunca certidumbre, visión de largo plazo y una mentalidad positiva y ganadora. Yo siempre me guié por esos valores en mi vida y me dieron resultados, con buena fe, como deportista, como empresario o como político. Y el deporte fue una gran escuela de vida. Saber navegar, les cuento la experiencia, implica mantener la calma, tener la mente clara para ver el horizonte, confiar en uno y en los demás, cada uno de ustedes, y poner siempre pro del futuro. Yo creo en la economía real, no en las especulaciones. Ya estamos viendo las consecuencias de un capitalismo salvaje, los estragos que hace desde lo social, desde lo económico y lo productivo. Por otra parte, un reconocimiento a un objetivo que le he asignado al Topo Rodríguez, para que en este tiempo, al frente del Ministerio de Asuntos Agrarios y todos los técnicos y profesionales de esta área, pueda restablecer un diálogo positivo con las organizaciones de los pequeños y medianos productores de nuestro campo. Y construir consensos que nos han dado estos resultados, entre otros. Aumentamos la diversidad en la producción de carnes con nuestro plan ganadero. Integramos la innovación, la ciencia y la tecnología. Uno de los objetivos también fue armonizar la producción agrícola con la sustentabilidad de los suelos, el arraigo y la estrategia exportadora. Entre otros avances, hemos logrado contribuir en el marco de esta política nacional de sustitución de importaciones que lleva adelante nuestra Presidenta. En el caso del sector porcino y los núcleos porcinos, asistencia a los productores, hemos logrado avances muy significativos para prácticamente ya haber sustituido la importación de carne porcina por producción local. Por otra parte, en el marco de esta política intensa que llevamos adelante, de integrar la provincia con el resto del país, de sacar la provincia al mundo, de traer el mundo a la provincia, hemos firmado últimamente en la provincia de Misiones un acuerdo forestal y ambiental. También acercamos más al mundo todo lo que hace nuestro potencial exportador y fundamentalmente de inversión, articulando un sistema de gestión público y privado que permitió, entre otras cosas, duplicar la capacidad operativa y cargas de nuestros puertos. Esto es un tema estratégico para el desarrollo de nuestra provincia y del país. Hoy las inversiones buscan estar cerca de los puertos. Yo sé que ayer hice una comparación y algunos reaccionaron cuando comparé... Lo hago a veces por poner un sentido del humor, un poco con la onda. Cuando dije, bueno, soy deportista, me gustan las bicisendas, pero tenemos que reconocer que hemos hecho 4.000 kilómetros de ruta. Bueno, ahora voy a hacer otra cosa de humor, espero que no se enojen. Una cosa a gestionar, 26 puertos de la provincia de Buenos Aires, por donde salen el 55% de los productos manufacturados, en donde se exporta el 60% de la cosecha, donde miles y miles de contenedores salen al mundo y llegan del mundo hacia aquí. Tenemos que hacer dragado, alargar los muelles, coordinar toda la operatividad. Y otra cosa es administrar, gestionar. Un lugar que a mí me gusta mucho, vamos muchas veces con Karina a caminar por allí, a saludar a los que fabrican bimbo. Otra cosa, por ejemplo, el puerto de fruto en Tigre. Una cosa es un puerto de fruto y otra cosa son 26 puertos. Esto es lo que yo estoy pidiendo a la hora de analizar y comparar. Y tenemos en la política de puertos la máxima expresión, la obra portuaria más importante de la Argentina, con la cual yo vine perseverando para que no se me desanimen los inversores con todas las alternativas durante estos años. Hemos logrado una inversión de capital filipino de 400 millones de dólares para tener aquí en la ciudad de La Plata, en la región capital, un puerto de confederores, la terminal TEC Plata. Pablo Bruera siempre me hace referencia, que en el escudo futacional de la ciudad de La Plata está el sueño del mercante del puerto. Lo prometimos y lo cumplimos. El puerto ya está terminado y van a empezar próximamente a ingresar los primeros buques, lo cual va a cambiar la matriz productiva, social y de inversiones aquí en nuestra región capital. Otro ícono de nuestra gestión, y quiero saludar muy especialmente a los trabajadores del astillero Río Santiago, a sus 3.000 trabajadores. Otra empresa que era un problema para todos los gobernadores. Con el trabajo que hemos hecho, se aseguró demanda de embarcaciones, tiene todas sus gradas ocupadas, hasta el año 2025. Entre otros, tuve el orgullo de la votadura del buque Eva Perón, rumbo a Venezuela. Por eso, felicitaciones y gracias a los trabajadores del astillero Río Santiago. También, en esta búsqueda permanente de atraer inversiones públicas, acompañadas por la inversión privada, fundamentalmente, porque cuando llega la inversión pública, dinamiza la posibilidad de la inversión privada, trabajamos en obras viales que conectan el nuevo puerto de La Plata con el resto de todo lo que hace a la conectividad con las otras áreas de Gran Buenos Aires. Fundamentalmente, hoy, ¿cuál es el desafío? Readecuar la infraestructura vial a esta nueva realidad, al movimiento comercial, productivo, a la cosecha récord. También, estoy en condiciones de anunciar, como seguramente lo han comprobado los que han llegado hasta aquí, que este año estará listo el tercer carril de la autopista Buenos Aires-La Plata. Esto va a tener también un gran impacto positivo. Nos hicimos cargo de la autopista, de su administración, y saludo a quienes están llevando adelante esta tarea, a Franco Laporta, a Gonzalo Tarasov, y a todos los trabajadores de AUSA. Otra ruta que es, que era una gran asignatura pendiente, que muchos me habían transmitido desde que tuve esta preocupación, que estaba con un gran deterioro y que la posibilidad de su reconstrucción iba a traer un gran impacto social, económico, productivo, de instalación de nuevos emprendimientos. Me refiero a la ruta 6. Y mi agradecimiento a Gabriel Mariotto y a Gracio González, que sacaron de la legislatura la ley que nos posibilitó el financiamiento para que hoy estemos próximos, antes del fin de año, a la inauguración de los 180 kilómetros de conexión entre ciudades claves que unen los puertos de Zárate-Campara con el puerto de La Plata. Esto realmente va a generar descomprimir el Gran Buenos Aires y este cuarto anillo de circunvalación. También, para hacer referencia, entre otros tantos avances, obra viales que nos está el Camino de Buen Aires, pero obra durante 25 años. El otro día lo recorrimos y ya está camino a estar finalizado. Estos son parte de los 4.200 kilómetros en distintas obras viales de repavimentación de ensanchos. Reconocimiento, saludo especial a Alejandro Arría y a todo el equipo del Ministerio de Infraestructura por la gestión, por el compromiso militante y por haber avanzado en estos ejes centrales. También, uno de los grandes desafíos que tenemos la agenda del desarrollo y para que la reindustrialización sea sustentable, es a nivel energético desarrollar nuevas líneas de alta tensión, estaciones transformadoras y redes de gas en el interior. Le hemos dado prioridad a este tipo de llegada de servicio. Barça construyó 43 plantas de gas que brindan servicio y benefician a más de 210.000 personas del interior provincial. Para nosotros no hay ni pueblo chico ni municipio chico. Son todos importantes y en todo buscamos llevarles un servicio esencial como el gas y el agua potable. Por otra parte, con una gran inversión le potenciamos las centrales de la costa, de Mar de Plata y Necochea, como lo han podido probar millones de familias que han elegido nuestra costa atlántica con los cortes de luz históricos en el verano, en la costa. También, otras iniciativas que han tenido un gran impacto fundamentalmente en la salud pública. Con APSA junto a AISA, que es un ejemplo de gestión estatal eficiente, saludo especialmente, ha sido Carlos Ben y a todos los profesionales de AISA por todas las obras que se están llevando adelante en nuestra provincia. ¿Y para qué? Para ampliar la cobertura de agua potable y cloaca. Del 43 al 75% de cobertura a nuestra provincia, incorporando a casi 7 millones de beneficiarios. Por otra parte, SPAR proyecta alcanzar un 80% de cobertura de agua potable en pueblos y comunidades rurales. Poniendo en marcha, por otra parte, más de un centenar de nuevos servicios. Saludos a todos los trabajadores y a los directivos de SPAR, de APSA y de BASA. Muchas gracias y los aliento a que complementen los meses que nos restan el cambio que les he pedido. Yo soy convencido y siempre creo que hace a mi personalidad una actitud que en el principio que cooperar es mejor que confrontar. Que hacer es mejor que hablar mucho. Y así es como logramos una permanente inversión pública del Estado Federal, trabajando codo a codo. Y estamos muy agradecidos con el apoyo y el acompañamiento nacional con nuestra provincia. Podemos citar muchos ejemplos, pero quiero hacer referencia a estas grandes obras. La central termoeléctrica de Ensenada de Barragán, aquí en Ensenada. La planta depuradora del Bicentenario de AISA, en Berazategui. La planta potabilizadora Juan Manuel de Rosas, en Tigre. Las centrales nucleares Atucha I, presidente Juan Domingo Perón. Y Atucha II, presidente doctor Néstor Carlos Fisner. Y por otra parte, la gran obra y las etapas en las cuales se viene avanzando del plan Maestro Río Salado, que ha permitido recuperar tierras improductivas e incluirlas en la producción. Por eso, nuestro agradecimiento al Ministerio de Infraestructura de la Nación y fundamentalmente a este trabajo que hemos logrado articular, que es un sello, un impronte a nuestra gestión. Nación, provincia y municipio. Dejando atrás aquellos tiempos de la provincia encerrada en sus propios problemas, de la provincia que era un contrapeso para todo el país, y buscamos desde el primer momento, desde el primer mandato, un abordaje político y de gestión totalmente distinto que nos ha permitido avanzar con estos resultados. También quiero hacer referencia a algo que obviamente es un pilar fundamental y una preocupación constante, que es la política de desarrollo social, que se apoyó fundamentalmente y volcamos allí todos los esfuerzos en lo alimentario y nutricional, la inclusión social y laboral. Un reconocimiento al Negro París, un gran colaborador de muchos años, junto a todo su equipo, que tiene la gran tarea de estar cerca de los que lo necesitan. De estar allí para comprimir situaciones muy complejas y atender necesidades impostergables. Buscamos siempre tener políticas sociales de nueva generación, como por ejemplo el programa Envión, que hoy más de 40.000 jóvenes se capacitan para incorporarse a emprendimientos productivos regionales y también poder estar más cerca del primer empleo, es decir, educación con salida laboral, recreando esas escuelas de arte de oficio de la época del general Perón y que hoy comprendiendo la problemática de los jóvenes cuando muchas veces toman el falso atajo del camino de las drogas, pensando que no tiene sentido el esfuerzo, la vida. El Papa Francisco, con toda su sabiduría, hace poco hizo referencia a esta problemática y allí nos marcó un camino, cuando dijo lo importante es llenar ese vacío espiritual que puede haber en los jóvenes que toman ese camino equivocado. Bueno, la educación con el trabajo es precisamente atacar las causas profundas. Por eso este programa Envión se complementa hoy con esa gran oportunidad de vida que es el PROGRESAR. Esperamos llegar hacia fin de año a que 300.000 chicos que hasta hoy no estudiaban vuelvan a las aulas. Esa es la mayor contención que podemos hacer. Como también para fortalecer el pilar básico de la sociedad que es la familia, consolidar una agenda habitacional que permitió concretar junto a la Nación más de 200.000 soluciones habitacionales. Entregamos y estaban pendientes muchos años, me he encontrado con testimonios conmovedores, familias esperando durante más de 20 años para tener su escritura. Por eso saludo a todos los que tienen la responsabilidad de haber puesto al día las 180.000 escrituras y por otra parte con el programa PROCREAR que recuperó los créditos hipotecarios por 30 años a tasas accesibles. Estamos complementando un menú de alternativas para dar seguridad y tranquilidad y soluciones habitacionales. En todo lo que hace a la política social llevamos adelante a partir de estas reformas económicas y fiscales un gran esfuerzo. Destinamos prácticamente 8 millones diarios en un renovado sistema de servicio alimentario escolar que llega a diario a 1.800.000 alumnos. Nuestros programas de discapacidad para tener una real dimensión de lo que son los servicios que atiende nuestra provincia. Desarrollan estos programas de discapacidad a 300 instituciones apoyamos incluyendo de esta manera a 11.600 ciudadanos con estas necesidades de presencia del Estado. Los programas para la tercera edad a 13.200 a través de 90 instituciones que reciben nuestro subsidio y nuestro apoyo. Las unidades de desarrollo infantil tienen más de 120.000 chicos y adolescentes beneficiarios. Una provincia grande tiene que cuidar especialmente a su gente grande. Por eso saludo a Mariano Cascallares, director ejecutivo del IPS, un reconocimiento a la gestión por haber consolidado un esquema de reparto sustentable y con movilidad. Por otra parte, otro de los grandes servicios que hay que atender por parte del Estado es toda la agenda de salud pública. Podemos mostrar hoy cómo hemos realizado la mayor inversión en infraestructura hospitalaria desde los tiempos de Ramón Carrillo. Felicitaciones al doctor Alejandro Coglia y a toda la gran familia de salud pública de la provincia. Muchas gracias por todo lo que hacen para salvar vidas, para curar, para atender las emergencias. Y en la inversión en infraestructura quiero destacar algo que me llega al corazón, a lo más íntimo y es una fuente para mí de inspiración y de guía para buscar hacer las cosas a diario lo mejor posible y honrar también las banderas de nuestro movimiento que hacen a la lealtad, que hacen al compromiso militante, a la coherencia, a la solidaridad. Me respiro al Hospital Materno Infantil Alberto Balestrini. Ese gran sueño de nuestro querido compañero, el vicegobernador Alberto Balestrini. Este hospital tiene un impacto regional a más de un millón de personas. Fue su sueño y lo hemos hecho realidad. También nuestra provincia se ha puesto a la vanguardia con debates que se han dado con una gran madurez en el ámbito de la legislatura ha logrado agilizar el antiguo sistema legal de adopción. Y en la salud pública conjuntamente con lo que ha sido un hito, la ley de fertilidad asistida que hoy se desarrolla en 10 centros de la provincia. Familias que no podían tener la alegría acción y aclarar su primer hito al mundo por limitaciones económicas y estar a presencia del Estado. También en las últimas semanas mi reconocimiento muy especial a todos los científicos de la provincia en nuestros hospitales públicos hemos determinado que podrán preservarse escuchen esto óvulos de mujeres con cáncer para que una vez superada la enfermedad puedan tener hijos si lo desean. Esto es uno de los grandes logros de la agenda de salud pública es una iniciativa peorera en el país y en América Latina. También hemos invertido en equipamiento médico en nuestros hospitales como nunca antes. 10 tomógrafos 21 mamógrafos 20 equipos de diálisis 15 torres de la paroscopía 15 mesas de anestesia con monitor 50 ambulancias equipadas 72 ecógrafos entre otros de los tantos equipamientos que hemos hecho articulando luego con los directores hospitales haciendo un relevamiento cada una de las necesidades y con lo que tenemos planificado hacia el final del mandato vamos a duplicar todas estas instalaciones con el apoyo fundamental del gobierno nacional. También en el rediseño de nuestra red hospitalaria y con la experiencia que trajimos de la República Hermana de Brasil instalamos 7 UPAs estas unidades de pronta atención de la salud de 24 horas que es lo que hemos buscado con esto atender las nuevas realidades urbanas por eso hemos buscado descomprimir la atención de los hospitales dejarlos para la alta complejidad y de esta manera como ocurre aquí en los hornos y en cada uno de los municipios en Loma Zamora Bellanera La Luz La Matanza El Mirante Brown La Plata y el E-Trauma en la Sama en la Ruta 2 pueden resolver miles de consultas sin necesidad de derivación a partir de esta experiencia exitosa ahora estamos próximos a ampliar las unidades de pronta atención para dejar un sistema de infraestructura hospitalaria totalmente renovado de acuerdo a las necesidades de cada una de las zonas urbanas de nuestra provincia un indicador que muestra el desarrollo humano las políticas de inclusión y las políticas sanitarias redujimos la tasa de mortalidad infantil a su mínimo histórico y lo seguiremos haciendo con el apoyo conjunto de una política sanitaria con la Nación a través del Plan Nacer la Asignación Universal por Hijo el calendario de 16 vacunas y la producción local de medicamentos en el Instituto Tomás Perón en el año 2008 antes de iniciar el Plan Enfermería Eva Perón una iniciativa muy cara a los sentimientos de Evita teníamos 8.658 enfermeros y enfermeras hoy con 15.150 duplicamos su participación y yo le agradezco la vocación que han tenido para incorporarse a la escuela de enfermería esto es un gran déficit en nuestros hospitales públicos y también hace a la salud las políticas ambientales trabajando articuladamente la gestión integral de residuos sólidos urbanos construimos 53 plantas de clasificación y reciclado tenemos 20 en construcción para disminuir el destino final de la basura que se entierra y poder reducir y reciclar localmente por otra parte erradicamos 164 basurales a cielo abierto reconvirtiéndolo el espacio de utilidad pública la educación ambiental parece un tema central especialmente para que los jóvenes salgan a crear conciencia y defender el futuro de un ambiente más sano por eso esta educación ambiental empieza en casa pero forma parte de los contenidos hoy de todas las escuelas somos el distrito que más invierte en educación logramos la universalización de la sala de cinco y a nivel primario alcanzamos la inclusión total reconocimiento a Nora de Lucía a todo el equipo de la dirección de cultura y educación por toda la responsabilidad que significa la organización de un sistema educativo con 20.500 escuelas con 4 millones y medio de alumnos con 320.000 docentes con la exigencia presupuestaria y con la necesidad y comprensión de ir atendiendo las necesidades que van surgiendo en todo el sistema educativo pero no tengan duda que todo mi equipo de gobierno está absolutamente convencido empezando por quien es el máximo responsable en mi caso que de la mano de la educación vienen las soluciones de fondo a todos los problemas que enfrentamos y seguiremos haciendo todo lo que haya que hacer para tener cada vez más chicos en la escuela y mejorar aún la calidad educativa por eso fuimos los primeros en haber implantado el séptimo año obligatorio de la educación técnica y agraria estas escuelas técnicas y agrarias que hemos recuperado conjuntamente con las nuevas universidades hoy estudian 187.000 alumnos por otra parte hicimos y terminamos 740 nuevas escuelas llevamos adelante 4.100 obras en establecimientos educativos de todo tipo trabajamos en la alfabetización digital como un factor fundamental de inclusión en los nuevos tiempos también en la segunda lengua siempre articuladamente con el programa nacional conectar igualdad que lleva adelante la ANSES y que tiene sin duda alguna un gran impacto en todos nuestros estudiantes y en los docentes saludo a Hugo Bilbao responsable de los PDS y a todo el equipo de la política ambiental le pido el máximo esfuerzo y compromiso porque como lo dijo el premio de la paz la cuestión ambiental es una cuestión moral y como tal la tenemos que entender y estamos viendo los efectos devastadores del cambio climático los padecimos el último verano fuertes sequías grandes inundaciones fuertes este tornado que nos exigen a crear conciencia a continuación me voy a referir a la política de seguridad ciudadana saludando muy especialmente y reconociendo el esfuerzo que está llevando adelante trayendo la experiencia de CEISA por parte de Alejandro Granados todo su equipo y nuestra policía de la provincia de Buenos Aires Alejandro fue el pionero de las cuadrículas de las cámaras de tener esta visión de la prevención de acorralar el delito por eso yo le pedí que en este tiempo tome la posta y pueda ampliar a lo largo y a lo ancho de la provincia políticas de prevención y readecuándolas a las características del delito que estamos enfrentando en estos momentos desde que decreté la emergencia aumentamos considerablemente la operatividad policial especialmente lo que hace a eje central en la dotación de drogas y el secuestro de armas porque sin armas no hay muertes sin armas hay paz y tenemos que seguir creando conciencia en desarmar a estos delincuentes destruir las armas y que pueda lograrse un consenso para que en el ámbito del Congreso Nacional para que esa persona que sigamos deteniendo con un arma en su poder y no tengan permiso de tenencia o portación quede detenida y no salga porque es un riesgo para terceros por eso la lucha contra las armas y la lucha contra la droga estos aspectos porque la droga es un problema en narcotráfico y seguridad pública pero el adicto es un enfermo es un problema de salud pública y como tal tenemos que tratarlo contenerlo incluido en la política ¿qué estamos haciendo para fortalecer la prevención? una política de escuelas descentralizadas de formación policial 26.000 inscriptos jóvenes con vocación de servicio en búsqueda también de una salida laboral han participado de nuestra convocatoria y esto nos va a permitir que hacia fin de año haya 10.000 egresados es decir 10.000 nuevos policías se suman a partir de diciembre estos nuevos agentes que se están formando en universidades públicas que yo agradezco a sus rectores que nos hayan abierto las aulas para la formación en los valores y los principios que necesitamos que influyan positivamente en la institución ¿qué es lo que buscamos con esto? para que se entienda con toda claridad vieron el operativo sol el gran despliegue que hubo de más policías más móviles esto redujo el delito a la mitad bueno esto mismo queremos proyectarlo a todo Gran Buenos Aires durante todo el año con más policías en la calle hay menos oportunidades para el delito también innovamos de acuerdo a la iniciativa que me propuso el ministro Granados en la estrategia de seguridad al crear los comandos de prevención comunitaria esto que es un sistema de patrullaje articulado durante las 24 horas en coordinación con el municipio con seguimiento satelital de los móviles policiales y monitoreo también de las cámaras de seguridad la mayoría de ellos están funcionando en los municipios dentro de los centros de los monitoreos buscando desburocratizar descentralizar las comisarías y que el personal y la logística esté fundamentalmente cerca de nuestra gente en cada uno de los barrios esta organización implica el uso de 1180 móviles de los cuales ya las terminales automotrices nos han entregado 700 nuevos patrulleros es la renovación y el esfuerzo de inversión realmente más importante que se ha hecho en la provincia en los últimos tiempos antes del fin de año vamos a tener 2.000 nuevos móviles que salen de nuestras terminales automotrices para que la familia estén más segura más tranquila y a los patrulleros más cerca de su casa ya vinieron a los comandos de patrulla 36 municipios y seguramente vamos a llegar al total de 42 por otra parte estamos acordando con los municipios en base al decreto que firmé oportunamente la implementación de la policía de prevención local ya son 28 los distritos que han suscrito estos convenios porque tiene la característica que el ministro se junta con cada uno de los intendentes y allí van diseñando y planificando la conformación de una policía local de acuerdo a las características del territorio y la problemática por eso a municipios de más de 70.000 habitantes un potencial de llegar a 42 esperamos esta fuerza de proximidad con el vecino con recursos humanos seleccionados por los municipios con un jefe designado en su momento por el intendente formado con orientaciones específicas según la demanda de cada lugar vamos a llegar a proyectado a tener 15.000 de los más de 60.000 aspirantes van a estar en funciones como máximo en el mes de julio del año 2015 las policías locales en plena acción conjuntamente con nuestra policía de la provincia y quiero también reafirmar y recordar que esta nueva fuerza es financiada equipada y conformada con el presupuesto de la provincia de Buenos Aires quiero referirme a la administración de justicia y un reconocimiento muy especial a un hombre con una gran experiencia en la provincia de Buenos Aires en distintas responsabilidades que tengo un gran orgullo de contar un hombre con su capacidad de trabajo con su prestigio al frente del ministerio de justicia el doctor Ricardo Casal gracias Ricardo a vos y a todo tu equipo por haber llevado adelante los cambios que se necesitan en la provincia en la administración de justicia por un lado limitamos las escarcelaciones para reincidentes de adultos que utilizan menores para cometer delitos y para aquellos que portan armas y son detenidos entre otros avances que podemos mencionar en las 76 leyes judiciales quiero hacer referencia a una que muestra con toda claridad nuestro espíritu de cambio desde el año 1853 estaba pendiente la implementación del juicio por jurado nosotros con el respaldo de la legislatura la pusimos en marcha con un criterio muy claro haciendo no esto una demanda ciudadana acercar la justicia a la gente y la gente a la justicia y por otra parte en el marco de esta política de centralización creamos más de 500 órganos judiciales entre juzgados fiscalías defensorías como también hemos elevado para el tratamiento honorario de legislatura la creación de 30 nuevas fiscalías 10 de ellas dedicadas exclusivamente al flagelo y la lucha contra el narcotráfico 20 defensorías 20 ayudantías de fiscal más el cuerpo de magistrados suplentes por otra parte en este mismo lugar junto a la vicepresidenta de la corte la doctora Jaito de Nolasco tuvimos la oportunidad junto a las autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación de mostrar los avances que hubo en nuestra provincia con la ley de mediación para descomprimir la administración de justicia para citarles una referencia el 65% de las 100.000 causas sorteadas se han resuelto sin transitar por un largo proceso por otra parte la puesta en marcha de otra asignatura pendiente que estaba nuestra provincia y con esta vocación de cambio que hemos puesto en marcha la policía judicial y la autonomía de la defensa para que contribuyan al cuidado a la prevención a la vida de nuestros ciudadanos son cambios estructurales muy profundos en la provincia de Buenos Aires y por eso convoco a que con una gran madurez y responsabilidad los tres poderes del Estado vayamos articulando las políticas más efectivas para luchar con esta problemática que es una prioridad en los reclamos ciudadanos por más seguridad y más justicia entre el poder judicial el poder legislativo y el poder ejecutivo ahora me voy a referir a alguien que con las emociones que hemos tenido en las últimas semanas yo sentí un gran orgullo en tenerlo en mi equipo de colaboradores como Secretario de Derechos Humanos a Kivo Carlotto Kivo un abrazo muy grande y a nuestra querida Estela Carlotto una referencia mundial en la lucha por la verdad la memoria la justicia en que el esfuerzo vale la pena en su tenacidad que ha sido tan mundialmente reconocida por estos logros los derechos humanos son el punto de partida de todo proyecto político serio y tenemos ese deber de memoria verdad justicia y reparación por eso ampliamos esta obligación moral con los derechos de inclusión la tolerancia la mejor convivencia las cuestiones de género de pueblos originarios creamos la oficina contra la trata de personas una iniciativa en el marco de la agenda de la problemática de la mujer que lleva adelante nuestra ministra de gobierno esta gran compañera sobrina Nieteva Perón Cristina Álvarez Rodríguez problemas foros contra la violencia de género la trata de personas felicitaciones Cristina somos el primer distrito de la Argentina en aplicar la convención internacional de los derechos del niño y un protocolo contra el bullying con el apoyo de UNICEF con quien estuvimos hace pocos días con la nueva representante para nuestro país con Pablo Navarro responsable de la Secretaría de la Niñez implementamos la primera vía de procedimientos para la prevención la atención y erradicación de la violencia contra los niños defendemos por otra parte y tenemos un gran compromiso con la libertad de expresión y la pluralidad de voces como principio fundamental y pilar de nuestra democracia el portal vea noticias y saludo a toda la gente de la Secretaría de Comunicaciones que lleva adelante Juan Cobre y a todos los trabajadores de Radio Provincia y a todos los personales de planta el canal de televisión comunitario Digo son medios son medios públicos con una gran visión plural para abrirlo a todas las opiniones y a todas las voces libres para la opinión de todos los sectores fundamentalmente no para para comunicar sino para que nos hagan llegar su crítica constructiva y las expresiones culturales más diversas nos comunicamos con el ciudadano esta es mi filosofía no solo para hablarles sino especialmente para escucharlos para ver cómo podemos hacer las cosas cada vez mejor y las nuevas tecnologías y las redes sociales son una gran oportunidad para eso también un sector que soy inconvencido por mi propia experiencia cuando fui secretario de Turismo y Deportes de la Nación que creo de la mano de él pueden venir soluciones de empleo de integración de salud y educación me refiero al sector turístico saludo a Nacho y a todos los colaboradores del gran equipo que tiene la responsabilidad de hacer nuestra provincia una provincia libre en materia turística y el trabajo que han realizado con cada uno de los municipios para ver dónde están esas oportunidades en base a las demandas del turista que quiere encontrar la cultura del lugar la gastronomía típica por eso los 100 nuevos municipios turísticos han tenido un gran impacto en generar empleo para los jóvenes y capacitándolos fundamentalmente en carreras vinculadas articuladas con nuestras altas casas de estudio también en el marco de lo que ha sido darle un impronta a la provincia que lo que estaba abandonado es recuperarlo hemos recuperado dos íconos de nuestro patrimonio arquitectónico histórico los hoteles provinciales de Sierra de la Ventana y el de Mar del Plata yo agradezco a la legislatura que después de 12 años de abandono nos dieron los instrumentos para que con una inversión privada hoy puedan tener estos hoteles ser centro de feria congresos y convenciones por otra parte en Mar del Plata también hemos recuperado un pedido especial que me hizo mi querido amigo Juan Curuchet con su propia experiencia personal por donde pasaron 12.000 deportistas en Mar del Plata en su formación al unícono de las mejores épocas de Juan Perón y Eva Perón con los juegos Evita y esa impronta que le daban a la promoción y al desarrollo del deporte el centro de educación física número uno de Mar del Plata que se había construido en el año 1939 el deporte ayuda a la cultura de la vida el deporte es salud es educación el deporte promueve la disciplina respecto a las reglas el deporte es el trabajo en equipo el deporte es prevención es anticiparse por eso este verano tuvimos en el marco del operativo Sol y la prevención y el cuidado a estos 3 millones y medio de turistas que visitaron y dirigieron la costa Atlántica y nos estamos preparando como nunca para volver a recibirlo un operativo Sol inédito en su despliegue en su logística y también en sus resultados contundentes por eso inspirados en esto con Granados y todo el equipo de salud pública y todos los que participan en las áreas para cuidar a los turistas queremos que esta organización siga todo el año digamos que lo que la gente percibió durante el verano esto también se vaya viendo fundamentalmente lo que hace a la presencia policial preventiva otro aspecto que hemos abordado con campañas de concientización y de seguridad vial y controles que hace a esta problemática muy seria que hayamos tenido una baja sustancial y que se han reducido las víctimas fatales en más de 55% en nuestras rutas a partir de las políticas efectivas de prevención también otro de los grandes íconos que enorgullece nuestra gestión y quiero hacer un reconocimiento muy especial no solamente por haberlo concretado sino por todo lo que está ocurriendo allí dentro donde había un potrero en Mar del Plata hoy está el museo de arte contemporáneo más moderno de Latinoamérica Jorge Tellerman responsable también de este teatro y a todo tu equipo felicitaciones con las muestras que se están exponiendo y fundamentalmente por los talleres culturales que se llevan a cabo allí a diario y con ese mismo criterio de una provincia grande pensar en tener grandes íconos del deporte y la cultura el deporte como es ese extraordinario estadio único de La Plata que también durante 12 años estuvo abandonado el techo de la albara y que fuimos la firme decisión política de recuperarlo con los trabajadores del astillero Río Santiago y hoy tenga esto un gran impacto social económico productivo para la ciudad por eso seguiremos promoviendo los juegos culturales y deportivos monerenses como este evento integrador e inclusivo de los más grandes de Sudamérica y conjuntamente acompañando a las instituciones de base del deporte esos 1800 clubes de barrio que lo llevan adelante personas que sacan tiempo a su familia y a su trabajo y lo vuelcan a la comunidad con mucho este compromiso por eso el deporte y la cultura complementan y son un factor fundamental de inclusión a todo el trabajo que se hace de los ministerios de desarrollo respectivos y en particular para abordar la problemática juvenil también en este marco quiero nuevamente agradecer a las máximas autoridades de la legislatura provincial y abrazo por la cooperación por el apoyo por los consensos que han logrado por la responsabilidad institucional por esta prueba distintas alternativas yo goberné a lo largo de estos 7 años el 75% de mi gestión en minoría parlamentaria y esto hubiese sido muy difícil sin la vocación de consenso y perseverancia haber logrado avanzar en todos estos cambios que hoy podemos mostrar reconociendo siempre dificultades que en una provincia grande como Italia siempre hay cosas para mejorar que en una provincia con 16 millones de personas son muchos los que todavía no han logrado respuesta en Estado cumplir con sus expectativas por eso también quiero agradecer y convocar a la madurez democrática a diferentes sectores de la oposición que tuvieron una actitud constructiva y de apoyo a políticas de Estado también hacer un reconocimiento de mi parte nunca va a haber ni mezquindad ni egoísmo pienso siempre en lo mejor para la Argentina y lo mejor para la gente de nuestra provincia y cómo podemos influir positivamente desde aquí también están presentes hoy en el Teatro Argentino los responsables de los organismos de la Constitución yo quiero reafirmar mi compromiso con la calidad institucional y saludar muy especialmente a quien lleva adelante esta tarea sensible con gran responsabilidad al defensor del pueblo al doctor Bonicato muchas gracias muchas gracias por transmitirme las inquietudes de nuestra gente a la asesoría general de gobierno al doctor Gustavo Ferrari y a todo su equipo a la contaduría general al doctor Macchiaroli a todos los técnicos y profesionales que tiene la responsabilidad de llevar adelante la ejecución presupuestaria a la tesorería general un ejemplo de lucha de trayectoria el doctor Zufriategui gracias don Amilcar gracias por su ejemplo de compromiso de servicio con la provincia una mención muy particular a la Fiscalía de Estado y al hombre que ha tenido el respaldo y el consenso por todo lo que hace a su trayectoria de haber tomado la aposta nada más y nada menos que el doctor Celagoski a partir de la desaparición física y hoy Hernán Gómez es un gran fiscal de Estado un gran profesional y yo le agradezco que siempre esté venando allí por los intereses de la provincia a la honorable Junta Electoral presidida por el presidente de la Corte el doctor Soria muchas gracias y especialmente agradezco en esta mañana a cada uno de ustedes a mi gran equipo y en particular a todos los que están detrás de cada uno de ustedes junto a ustedes a los 600.000 trabajadores estatales de la provincia y a las organizaciones institucionales gracias por el acompañamiento por la solidaridad por el apoyo ustedes a diario saben muy bien lo que es atender en una guardia el valor en crédito resolver una obra de infraestructura que salva vidas educar sanar ayudar compartir el destino con nuestros prójimos por eso en esta última etapa de nuestro mandato esperen de mí la misma vocación de diálogo con más experiencia seguramente y más madurez y la voluntad que tuve toda mi vida para profundizar lo que hicimos bien y corregir con mucha humildad y comprensión lo que pueda mejorarse la paz social es lo que todos los argentinos necesitamos fundamentalmente para cuidar lo que hemos logrado en todos estos años y para marchar hacia un futuro cada vez mejor que no sea siempre volver a empezar me gusta decir con toda claridad que yo siento a nivel provincial y a nivel nacional que el verdadero cambio no es cambiar todo y volver a empezar es como buscamos cuidar lo que haya que cuidar corregir lo que haya que corregir para poder seguir avanzando y ese es el desafío que seguramente tenemos entre todos el mayor el desafío de mejorar la calidad miren que linda palabra la calidad de las instituciones y de los servicios que ofrece el Estado tenemos que ser más exigentes con nosotros mismos así que además autocrítica en síntesis lo que se trata de mejorar la calidad del conjunto de las políticas públicas la calidad de la política ¿por qué? es muy simple porque el objetivo es mejorar la calidad de vida de la gente esa es la esencia de la política tan simple y concreto como ese yo sé para terminar que podemos hacerlo mejor y sé que cuando todo esto ocurra la gente va a poder hacerlo mejor nuestra política y la impronta que le hemos dado a este tiempo de gestión en la provincia quedó claro que no es en contra de nadie y yo estoy convencido que si respetamos a los demás ya estamos haciéndolo mejor siempre con mi experiencia en la vida más allá de los años en la política con los sufrimientos con los dolores con los fracasos que es donde uno aprende más con los éxitos cuando no hay que creérsela siempre busqué construir sumar unir y para mí la política es eso es producir no es especular y en este presente más que nunca mi política y mi responsabilidad institucional es mejorarlo de todos y fundamentalmente transmitir tranquilidad confianza y mucha responsabilidad y no es confrontar personas sino debatir ideas y encontrar soluciones concretas esto me lo enseñó un hombre que podemos decir con orgullo ese gran padre de la democracia a quien recuerdo en este momento cuando tuve el honor de homenajearlo aquí al doctor Raúl Alfonsín junto a Antonio Cafiero aquí en este mismo lugar junto a Alberto Barastrini lo homenajeamos a Raúl Alfonsín y en un día mediante enseñanza de vida enseñanza política la importancia de no confrontar con las personas sino confrontar de las ideas y por eso cuando esto ocurre el poder pasa a la gente el poder para educar mejor a sus hijos el poder para hacer mejor su trabajo el poder tener un mejor empleo y un mejor salario y un mejor nivel de vida porque de eso se trata nunca olvidemos y tengamos muy presentes el camino la enseñanza la sabiduría que nos marcó nuestro querido Papa Francisco el verdadero poder es el servicio y que la unidad es superior al conflicto por eso los convoco en estos 15 meses que aún nos quedan a trabajar como nunca mejor que nunca muchas gracias aplausos aplausos Gracias. Gracias.